La profesionalización de la enseñanza del fútbol ha engrosado su plantilla de estrategas, con el egreso de la segunda generación de la Escuela Nacional de Directores Técnicos Campus Metepec. En total, fueron 11 nuevos estrategas que recibieron su título de manos de uno de los dirigentes de esta academia, el ex portero y director técnico Hernán Cristante, quien en su mensaje les pidió reivindicar la profesión. Entre los egresados destacaron el portero de los Diablos Rojos, Alfredo Talavera, el preparador físico del Toluca, Orlando Serna, y el actual timonel de los potrillos de la UEM, Roberto Arona, todos con la disposición de transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones. El jugador y el entrenador es muy diferente, nosotros seguimos aprendiendo y el entrenador sigue enseñando y aprendiendo a la vez también, pero son roles muy diferentes que ahorita estoy pasando por una buena etapa que es el ser jugador y bueno, ya me tocará ser entrenador. Creo que tenemos ahora los conocimientos suficientes para empezar a hacerlo con los muchachos y hacerlo de esto de forma profesional, de forma muy actualizada, para que bueno, estar a la vanguardia siempre y estar en un nivel muy competitivo. Y esto va a fortalecer aún más nuestra preparación para entregar mejores jugadores a la primera división. Otros egresados de esta generación de directores técnicos fueron Humberto Arzate, Alberto Bracamontes, Irvin Ferral, Fermín García, Celso Sánchez, Eliel Ugalde, José Valdés y Juan Carlos Vera. Camarógrafo Vicente Maya, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada. Camarógrafo Vicente Maya, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.